Para cumplir con el camino, nuestro personaje deberá experimentar una cruzada por las siguientes etapas. 1. Nuestro héroe comienza su vida cotidiana en su mundo conocido. Todo le resulta familiar y estable, y concibe la vida de una manera determinada que todo parece encajar. 2. El llamado a la aventura. Cuando llega el momento, al héroe se le presenta un desafío único que cambiará su vida para siempre. 3. Cuando llega el llamado, deberá decidir si responde o no, aunque a veces la decisión no sea solo de la mente. 4. El encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. El héroe encuentra a alguien o algo que le lleva a aceptar finalmente la llamada, o realiza algún importante aprendizaje que le anima a responder el desafío. Etapa 5. El primer umbral. Abandona su mundo ordinario para entrar en un mundo diferente, especial o mágico. Uruguay 2. Inglaterra 1. Inglaterra 1. Bienvenido. La prueba suprema. Se enfrenta a su primera crisis en una prueba de vida o muerte. Tras un encuentro con la muerte, se sobrepone a sus miedos y obtiene a cambio una recompensa. Superada la gran prueba y ya con el botín, emprende el camino de regreso al que fue su mundo ordinario. El héroe se enfrenta de nuevo a una segunda prueba de vida o muerte, en la que debe utilizar todos los recursos y aprendizajes que recogió por el camino. La resurrección. Nuestro héroe regresa a casa con la recompensa.